¡Qué buena! ¡Saciable! ¡Fiel a todas las costumbres! ¡Y fiel a la cerveza! ¡Me quedas igualar! ¡Y ahora! ¡Síganame en caras amor! ¡Para que me busques! ¡Y a lo que yo no me convico! ¡Para que me llamas! ¡De que el puño no va a durar llorando! ¡Relugiando en las cantinas! ¡Mira, hermana! ¡Por qué empieza a llorar! ¡Para la producción de la voz de las andas internacional! ¡No me lo meto en casa! ¡No me lo meto en casa! ¡Ele pequeño gigante! ¡Ele pequeño gigante! ¡Ele pequeño gigante! ¡No me equivoco! ¡Sigo la libre! ¡Vamos! ¡Si tú ya no me quieres amor! ¡Déjame llorar! ¡Déjame sufrir! ¡Déjame morir! ¡Tómame, amor! ¡Tómame, donagnome, donanyo, desamelo, Mendoza! ¡Si tú ya te olvidaste de mí! ¡No quiero vivir! ¡Déjame partir! ¡Escucha, mujer! ¡Te lo ruego, amor! ¡Te lo suplico, te lo pedo! ¡Por el mundo andaré! Y tomando, tomando Así a la llega Mi triste final Por el mundo andaré Llorando, sufriendo Así a la llega Mi triste final Por tu culo, por tu culo Por tu cuerpo Y por tu culpo Andaré en el abulto Borracho Quisiera morir Y la iría dos minutos Chiquita linda Y que baile mi molleroncita Semilla cosita Esa mi papita rellena Eso Así, 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 así Y la vamos a ver Vamos a un pueblo de la esperanza Quilmán Ramos Alexis Camones Créber A la albuena Vamos María Nela El punto ¡Albuena! Ahí estamos con Lucas Y el dicho a la albuena Chupas la forro Y la palmas Arriba Y la palmas Arriba 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 ¡A la albuena! ¡A la albuena! Toma Cheikul Toma Cheikul Sirvi di Cheiky Traga Cheiky Inchecheiky ¡Vamos, vamos, vamos! Para los amigas que me dieron desde el agujo 2 de mayo Arriba Yarahuilca Y los amigas de luna, gente de Nacataco, arriba Cochamanca ¡Mila Banda! Así y así, así y así, así y así ¡Humar! 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 Y para ti David ¡Garrabal días! ¡Util damas! ¡Util damas! ¡A mi novedad! ¡Vaya si lo hagas! ¡Porque se da! 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 ¡Pue tu santa! ¡Vaya si quita! ¡Viva los amigos que están pelando! ¡Agarrando su cervecita ahí! ¡Sírvete a lleno! ¡Sírvete a lleno! ¡Sírvete a lleno! ¡Sírvete a lleno! Chupa rápido, chupa rápido Traga rápido, chupa rápido Esto sigue esto, Mara Guaiditos incomparables e inocuidadas para que no te olvides